qué onda chicos de youtube bienvenido a un nuevo vídeo del cs go bueno este vídeo no es mío ya ves que estar estar producción alistar producción es de este vídeo este tipo consigue toda la beta de los juegos móviles que puedan salir así que lo llevo tiempo siguiendo este juego sabe el cs go para móvil porque ya sabes que como el cs go exactamente que copian casi en la misma imagen al mismo estilo solamente está el conter el como llama el crítica of sabe que igualito al cs igual con terrestre bueno lo mismo pero este es el mismo el mismo con terrestre es este mismo cs go es éste es igualito con copia la jugabilidad las armas la todos los camuflajes todo igual el csgo para móvil y tuvo tiempo siguiéndolo y bueno se puede jugar si solamente en android usted van al canal de él ven el último vídeo y él pone en su en su web la pk y lo puede jugar pero yo quiero que salga una vez oficial para android ya yo sabe que tú entras a la tienda no puedas descargar y todo eso obviamente estoy seguro que este juego no es oficial de este de valve porque este juego de valve se supone el cs go de valve no creo que este juego sea oficial así que por lo tanto cuando nos lo saquen probablemente va a tener una demanda como pasó con área f2 por usos y toda esa cosa pero está increíble yo tiempo siguiéndolo y está amor tal vez lo quiero como que ya lo saquen vayas que ya lo saquen de la etapa de beta y ya lo saquen global y todo eso porque estaría increíble amigo así que tendría que mejorar un poquito de la forma del hud los botones todas esas cosas cuando se compran las armas que sea un poco más como que se parezca más al csgo como más práctico verdad porque es como muy como muy muy feo como muy asquerosito la forma es bueno tiene que obviamente tienen que mejorarlo puede ser que lo esté corriendo en un celular que no sea de gama alta porque como lo estáis viendo lo está corriendo en un celular no en un ipad en un celular o en una tablet vaya independientemente que sea una ipad pero siempre siempre recomiendo que si vas a comenzar a jugar juegos móviles compres un ipad siempre nunca comencé por celular si tiene un celular un celular malito y todo pero para jugar cómprate la un ipad con la ipad mini 2 la que sea pero que sea un ipad porque cuando es un una tablet tiene más más movilidad tiene más visión todo eso en el celular pierdes visión pierde como como esa comodidad de poner los dedos y esa cosa pero bueno el tema que está el csv para android lo puede descargar vas a su canal descargar la mente lo puede jugar pero yo ya quisiera que saliera para que vende haciendo para android oficial vaya que te entra a la tienda descarga por lugar porque está increíble jugar con una ronda con unos amigos y que vaya por niveles por niveles ser increíble amigos ser increíble ya sabes que estos últimos tiempos juego así de renombre que ha salido solamente ha salido le llegamos le llevo a ruiz y ya no ha salido más nada pero vamos a por aquí chico pero la llegó usted sea así tal un like y si no es así pues también un saludo y hasta la próxima adiós